Bueno, te dije que hoy tenía invitadas en el estudio y vino la gente de Mumuki. Y le voy a preguntar a Laura Mangifesta, que es la directora de comunicaciones, que vino a saludarnos aquí a este estudio central de comedios, que es Mumuki. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿La primera vez en radio? En físico, digamos, sí. En un estudio, sí. Bueno, no te vamos a amedrentar. Te van a mirar un millón de personas, más o menos, a través del YouTube o del Facebook. No te vamos a meter presión, de entrada. He hecho radio, pero he estado en tu lugar. Ah, bueno, entonces la tiene clara. Puso los dedos, la manito, todo. Bien, muy bien. Te hago cortina. Te hago cortina, todo. Buenísimo, bueno. Fantástica. Pero es la primera vez hablando desde Mumuki. Claro. Así que si te parece... Como la directora de comunicaciones. Exacto. Como tiene que ser. Una directora de comunicaciones bien entrenada con los medios. ¿Eh? Sí, sí. Me gusta. La verdad es que lo dije mucho. La radio te gusta. Me encanta. Me encanta la radio. Así que muy contenta de estar acá. Si además le dijimos a la gente de prensa, de la gente de Mazalán, che, quiero hacer una nota con Mumuki. Ah, no, van a la radio. Dice, bueno, fantástico. Quiere decir que estabas con ganas de venir a la radio. El micrófono tienta. Sí, totalmente. Ella vino, vino, lo primero que hizo, se puso los auriculares. ¿Cómo corresponde? Bueno. Vamos a hablar de Mumuki, dale. Bueno, te cuento a vos y a todos nuestros oyentes. ¿Qué es Mumuki? Mumuki es una empresa argentina que trabaja con gobiernos e instituciones para impulsar y mejorar la enseñanza de la programación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros desarrollamos una solución con distintos servicios para llevar la programación principalmente a las escuelas. Nuestro diferencial es una plataforma interactiva que en el 2016 obtuvo el premio Innovar del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la categoría de Producto Innovador. Es una plataforma, como decía, interactiva que tiene ejercicios, más de 2.000, donde los estudiantes pueden ingresar, realizan el ejercicio, envían una solución y obtienen un feedback. ¿Cómo lo hacemos? Porque nuestra plataforma tiene un sistema de evaluación de código que no solamente te dice si la solución está bien o mal, sino que te dice en qué te estás equivocando, qué podrías mejorar para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Laura, cuando yo leí la gacetilla y leí el título de la gacetilla, y es algo que venimos contando aquí en el programa, y leí este título, los trabajos del futuro todavía no existen, los trabajos del futuro todavía no existen, y cómo preparamos a nuestros chicos para esos trabajos que todavía no sabemos cuáles son. muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de preparación le damos a nuestros hijos, a los que hoy están en primaria, en secundaria, porque sabemos que estos tipos de actividades tecnológicas duras, los chicos generalmente le escapan, ¿no? Sí, pero yo creo que lo bueno es que como está mediado por la tecnología, los chicos son bastante curiosos de las tecnologías, viste que desde chiquito agarra la tablet, el celular, todo, así que eso nos juega a nuestro favor. Mi nieta de cinco sabe más que yo con el celular, seguro. Pero esta pregunta que te haces vos, de bueno, ¿qué le tenemos que enseñar? Si todavía no sabemos cuáles son los puestos de trabajo en los que van a estar trabajando, también se lo hacen desde el Foro Económico Mundial, y ellos elaboraron una lista con las habilidades que van a ser más requeridas. Ahí estamos viendo en pantalla los chicos que están trabajando con el programa de Mumuki, lo podés ver a través de nuestra web. Ese es el equipo. Ahí está el equipo. Esos somos nosotros, los catorce. Ahí están los catorce del equipo, los ves en el canal de YouTube a través de Comedios 1220. Bueno, y entonces... Y este listado de las habilidades más requeridas tiene, en primer lugar, el pensamiento analítico, en segundo lugar, la capacidad de aprender, esto de no en un ambiente tan cambiante, siempre poder adaptarnos, desarrollar estrategias de aprendizaje. En tercer lugar está la creatividad y, en cuarto lugar, viene la programación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que es un entorno cambiante y que cada vez más la tecnología nos atraviesa. Claro, porque como esos trabajos del futuro todavía no existen, también la tecnología que va a venir no existe. Entonces hay que estar preparado para ir cambiando continuamente, ¿no? Exactamente. Y vos decís algo muy interesante, Alberto, porque como todavía tampoco sabemos cómo va a ser la tecnología, lo bueno de aprender a programar es que, por un lado, desarrollamos un montón de habilidades digitales que son importantes, no solamente, digamos, para programar, sino para entender, para usar la tecnología, pero también aprendemos a crear tecnología. Entonces son las dos cosas. Nosotros hablamos de un uso crítico y creativo. Crítico para entender cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades que nos trae la tecnología y creativo para poder saber cómo utilizarlas para resolver nuestros problemas. Hay muchas veces, Laura, que en los canales de televisión, en las cadenas de televisión, hablan de la inteligencia artificial y es algo que mucha gente no entiende, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se puede usar en estos nuevos trabajos? Bien. Lo que nosotros tenemos que, lo que más enseñamos o lo primero que enseñamos es que las computadoras no son de por sí inteligentes, sino que los que son inteligentes son las personas que las usan, ¿no? Claro. Entonces... Que le cargan lo que quieren que haga la computadora. Exacto. En la inteligencia artificial lo importante es entender eso, que detrás de eso hay personas diciéndole a la máquina qué tiene que aprender. Luego la máquina toma muchísima información, datos, y a partir de esos datos puede... Yo no soy especialista en inteligencia artificial, lo voy a decir, así que no quiero dar una definición. Pero viste que todo el mundo habla de la inteligencia artificial y uno a veces, a ver, mucha gente que le estamos diciendo que en este momento está volviendo en el auto, escuchando, no entiende lo que es la inteligencia artificial. Entonces, es como que la tecnología va más rápido que nosotros, ¿no? Sí. Bueno, eso que decís, ¿no? No entendemos lo que es. O sea, es que hay una fundación que investiga sobre educación y computación, programación, que se llama Fundación Sadowski. Sí. Y ellos hace unos años hicieron un estudio, fueron a escuelas secundarias, y les preguntaron a chicos y a chicas si sabían lo que era un programa de software. Y más del 50%, creo que el 48% de los hombres, pero algo así como el 54% de las mujeres, dijeron que no sabía lo que era un programa de software. Un programa de software, claro. Informática, pero también tenemos a la mitad de los chicos que ni siquiera sabe qué es un programa de software. Entonces, también parte de llevar estos saberes es que ellos tengan la posibilidad de elegir por sí mismos, decir, bueno, esto me interesa. Es decir, en este momento donde hay falta de trabajo, la economía está muy, muy alicaída, muy caída en la Argentina. Desperdiciar 5.000 puestos de trabajo que van a cobrar muy buen sueldo, porque en realidad los que generan programas, los que diseñan, cobran sueldos hasta en dólares en algunos casos. La verdad que da pena, ¿no? Sí. Sí. Nosotros queremos llevar la programación por distintos motivos. Uno de esos motivos es justamente porque hay vacantes, hay puestos de trabajo vacantes, porque están muy bien pagos. Es una posibilidad real de ascenso económico. Por supuesto que hay distintos niveles, ¿no? Una persona que recién empieza no va a ganar lo mismo que una persona que está hace 10 años trabajando. Como en todos los trabajos. Como en todos los trabajos. Pero también es verdad que, como hay pocas personas para la alta demanda, no solamente hay sueldos muy competitivos, sino también hay muy buenas condiciones de trabajo en general. Las empresas suelen dar beneficios, buenas obras sociales, la posibilidad de trabajo remoto. Te cuento algo. Una compañía, que ahora no la voy a nombrar, pero que está muy ligada a nuestro quehacer, aquí en la radio, en nuestro programa, ya le pide a la gente que no vaya a trabajar a la empresa. Que vaya una sola vez por semana. Exactamente. Sí. Y hay, de hecho, hay empresas que son 100% remotas. Es decir, que no tienen una oficina central, sino que los distintos trabajadores hacen sus tareas desde sus casas. O también van, quizás, a los co-workings, que son edificios donde va cada uno. Dice, bueno, yo lo he dicho. Una vez por semana se juntan y se reúnen para, bueno, diseñar algunas políticas. Y después siguen trabajando desde su casa, ¿no? Porque tal vez no trabajan acá, trabajan en India, en Japón. Uno no sabe dónde está el otro compañero que le está resolviendo otro de los temas, ¿no? Sí. Bueno, te cuento algo más. Nosotros, el mes pasado, quedamos finalistas en una competencia que se llamó Migration Challenge, que fue del Foro Mundial de Migraciones y Desarrollo, justamente porque demostrábamos cómo enseñar programación puede ayudar a solucionar los problemas migratorios, porque no solamente le estás dando a la gente habilidades que se necesitan en el trabajo, en el mercado, sino también la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo o hacia cualquier parte del mundo. Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son los clientes potenciales de Mumuki? Bien, nosotros trabajamos en general con instituciones educativas y con gobiernos. Lo que hacemos es ofrecer una solución integral para llevar o enseñar programación. En general, trabajamos más que nada con lo que son escuelas, trabajamos, por ejemplo, con la provincia de San Luis, con la provincia de Mendoza, hemos trabajado también con la provincia de Tierra del Fuego, en Uruguay trabajamos con lo que es el Plan Ceibal, y les ofrecemos una solución personalizada. Entonces tenemos la plataforma, plataforma para primaria, plataforma para secundaria, también desarrollamos todo el contenido educativo, hacemos formaciones docentes, porque en 2018 el Consejo Federal de Educación sacó la resolución 343 barra 18, que dice que todas las escuelas van a tener que enseñar programación en todos los niveles educativos, entonces tener docentes formados que puedan llevar estos aprendizajes al aula también es necesario. Y bueno, damos talleres. Perfecto. Y eso, ¿cómo se complementa con el tema de la quita de la ley de conocimiento? Porque a veces son como polos contrapuestos, ¿no? Sí, nosotros trabajamos más que nada en lo que es educación, la verdad es que estamos muy contentos de esta resolución. Ahora falta, bueno, que se implemente, todavía no se implementó. Nosotros creemos que es una fuerza de detracción la tecnología. Claro, porque tenemos chicos que son muy inteligentes para estos temas. Estamos muy bien posicionados en el mundo con respecto a la posibilidad de poder crear. Creamos compañías como Despegar, como Mercado Libre, que son multicompañías que están en todas partes del mundo, que además están en la bolsa de Nueva York, y cortamos desde los estados la posibilidad de que ese tipo de industria, porque a uno dice, ah, está con la computadora. No, es una industria. Cortarle los pies, algunos le dirían, en términos futboleros, le cortamos los pies a la gente que realmente está tratando de producir. Sí, la verdad es que nosotros creemos que es necesario que se impulsen este tipo de empresas, además porque la tecnología es transversal a todas las áreas, es lo que vemos hoy, ya no solamente hay tecnología en una empresa informática, está en todas las áreas, y creemos que es necesario impulsarlo, tanto desde la educación, llevando la programación a las escuelas, como también desde el mercado. En 30 segundos, pues ya nos tenemos que ir, decime, ¿cómo la gente se puede comunicar con Mumuki? Bien, nos pueden escribir a info.mumuki.io, Mumuki es M-U-M-U-K-I-L-A-T-I-N-A. También nos pueden seguir en todas las redes sociales, como Mumuki Project, nos van a encontrar. Y además, si les interesa aprender programación, si dicen, bueno, ya que escuché tanto de esto, quiero ver de qué se trata, pueden entrar a... ¿Qué te gusta la programación? Ahí está. Pueden entrar a mumuki.ilatina.o, ahí les va a aparecer el botón que dice Plataforma, y ahí van a encontrar un montón de ejercicios gratuitos para aprender los fundamentos de la programación. En 30 segundos, es una comunicadora y trabajadora de la radio, en algún momento. ¿Cómo te imaginas desde esta visión de que nada está en su lugar hoy, que uno puede trabajar desde cualquier lugar? ¿Cómo te imaginas la radio del futuro? Se la hago a todo el mundo. ¡Guau! Yo veo muchos podcasts, está creciendo muchísimo lo que es podcast, pero bueno, eso que decís, ¿no? Pero esto en el podcast no lo podemos tener. Y no la presencialidad, pero a través de una videollamada, quizás sí pueden coordinar dos personas en distintos puntos al mismo tiempo. Hay como una... se borran las fronteras del espacio, esa liquidez de la que hablaba Bauman. La verdad es que es difícil hacer futurología. Para la próxima, analizar el cambio de paradigma. Perfecto. Gracias, Laurí. Muchas gracias a ustedes.